En cinco años nos vemos como una empresa eficiente, rentable e innovadora, con diferenciación de la competencia, siendo reconocidas por conservar al máximo las propiedades originales del fruto y la calidad de nuestra presentación, empleando recurso humano especializado con la finalidad de establecernos como una empresa líder en el mercado de mermeladas saludables en la zona de Toluca. En cinco años nos vemos como una empresa eficiente, rentable e innovadora, con diferenciación de la competencia, siendo reconocidas por conservar al máximo las propiedades originales